TORREFLIX Doctor, buenas noches. Nos están llegando distintas preguntas a través de chat de Zoom. Le voy a hacer la pregunta que ha hecho Miguel Hinojosa. Él dice, muchos jóvenes creen que es bueno convivir antes del matrimonio para probar su compatibilidad antes de casarse. ¿Cómo impacta este hecho cuando el matrimonio se realiza posteriormente? Definitivamente tenemos que remitirnos a lo que enseña la palabra. Como les digo, eso marca definitivamente cuáles son los elementos, si respetamos o no respetamos lo que Dios dice, lo que Dios ha establecido. Más allá, no es cierto, de lo que pueda decir la iglesia, sino de lo que Dios dice, lo que dice su palabra. Y si él dice, esto está prohibido, pues está prohibido. Si esto es para este tipo de ámbito, es para ese tipo de ámbito. El que la evolución de tu pensamiento afectado por todo lo que piensa el común de la gente, no interesa al respecto. La verdad absoluta y la verdad concreta respecto a este tipo de temas la estableció él. Entonces, si nosotros honramos a Dios, ¿no es cierto?, hemos de caminar bajo ese tipo de principios. Y eso, ¿no es cierto?, yo creo que responde en general a cualquier tipo de decisión en ese tipo de sentido. Entonces, el gran peligro cuando estos muchachos incurren en este tipo de temas, y para ver si son compatibles o no son compatibles, ¿no es cierto?, es ok. Vamos, es como decir, vamos al basurero y comamos basura a ver si nos gusta, ¿no es cierto? Por ahí nos gusta. Si te gusta, ¿no es cierto?, quédate ahí como puerco. Tenemos otras preguntas, Pastor. Iber Bonborris dice, ¿por qué se dice que hay un pacto de sangre cuando se tienen relaciones sexuales por primera vez? Ándele, aquí ya tienen ciertos ribetes de alcance médico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque definitivamente cuando las relaciones sexuales son entre una persona que es virgen, especialmente la mujer, tiene el imen intacto y entonces cuando se produce, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, el acto sexual, obviamente se produce un sangrado. En el pasado, si ustedes recuerdan, en la tradición judía, cuando ellos se casaban, los padres de la novia proporcionaban un juego de sábanas, ¿no es cierto?, para tener la evidencia, ¿no es cierto?, que definitivamente la novia se había casado pura y virgen, porque caso contrario el esposo podía al día siguiente repudiarla. Entonces, este es el aspecto desde el punto de vista de la mujer y obviamente desde el punto de vista del hombre tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tema de la circuncisión, el tema del corte del prepucio, ¿no es cierto?, donde existe también un tema de derramamiento de sangre, ¿por qué?, porque los elementos centrales de estar en pacto implican, ¿no es cierto?, la aplicación de precisamente sangre y como uno entra en el pacto del matrimonio, entonces se espera de que haya ese tipo de derramamiento, porque se trata de un pacto establecido por Dios. J. Sandy nos hace llegar la siguiente pregunta, ¿por qué es importante llegar al matrimonio virgen? J. Sandy, ¿no es cierto?, creo que acabo de responder esa pregunta en este momento, ¿no es cierto?, este tal vez llegó un poco después de lo que comenté, pero esa es la razón por la cual es importante que tanto el hombre como la mujer lleguemos virgenes a ello, lamentablemente, ¿no es cierto?, en la sociedad actual creo que en contados lugares, incluso en contadas iglesias, existen hombres y mujeres vírgenes, pero si eso es así y llegan de esa manera, pues hay que celebrarlo, porque son con toda seguridad, un matrimonio, van a conformar un matrimonio con ventaja y bendición. El matrimonio, o sea, hay que entender el concepto de santidad, santidad, ¿no es cierto?, es una separación para Dios. Y ese elemento, ¿no es cierto?, es clave en la vida del matrimonio. Muchas de las desaveniencias de las que tenemos provienen precisamente de ello. Los problemas que tenemos como sociedad provienen fundamentalmente de nuestra desobediencia a todo lo que Dios nos ha enseñado y eso ha provocado de que se abran puertas a la maldición. Las puertas a la maldición no vienen por las corrientes ideológicas exclusivamente, vienen precisamente por todo el pecado de las prácticas que tiene el hombre al violar la ley de Dios, incluso en las iglesias, y están, que dicen ser, llenas de hijos de Dios, ¿no es cierto?, donde los hijos de Dios están, ¿no es cierto?, pecando de esta manera y pecando contra sus cuerpos. Entonces, al abrir este tipo de aspectos, piensan de que no pasó nada, ¿no es cierto?, y con ocultar está arreglado el tema. Pero la mera verdad es, las consecuencias que vivimos hoy en día, enfermedad, todo este tipo de angustias en las cuales estamos, y el pulular del pecado en el medio, son fruto precisamente de que la gente está rompiendo su pacto con Dios. Y uno de los que más se rompe es precisamente aquel referido a la sexualidad de las personas. Y eso trae maldición sobre las naciones. Las naciones promiscuas son malditas, no lo olviden. Ahí tienen el caso de Sodoma y Gomorra. Está claramente explicado en la Biblia al respecto. Así que no es nomás cuestión de aprobar leyes para hacerlo legal, sino, ¿qué dice Dios al respecto? Si queremos abrir puertas de maldición sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país, sobre nuestras familias, sobre las familias que vamos a construir y el futuro de nuestros hijos, o queremos asfaltar el camino para que definitivamente ellos sean exitosos, las ciudades se conviertan y las naciones sean diferentes. Entonces no es solo un tema que tiene que ver con un hombre y una mujer. Es una sociedad practicando. ¿Qué cosa? El pasarse por encima de lo que Dios ha establecido. Y cuando rompemos la ley de Dios, entra la maldición. Y la maldición tiene que ver con todo ello. No solo con las políticas que establezcan los gobernantes. Con las buenas o malas políticas. Mucha de la lacra que vivimos se debe precisamente a toda la violación de lo instituido por Dios. ¿Queremos cambiar aquello? ¿Queremos cambiar nuestra manera de vivir? ¿Queremos ser una nación que estemos bajo la bendición de Dios? Honremos la palabra de Dios. Busquemos hacer su voluntad. Guardémonos especialmente en el tema de la sexualidad. Y entonces les aseguro que Él nos va a visitar y nos va a bendecir. Pastor, una última pregunta nos hace llegar J. Sandy. ¿Las relaciones sexuales implican atadura de alma? ¿Puede explicar de este tema? Obviamente que esos temas, no es cierto, pudieran ser ampliamente explicados. El tema de las ataduras de alma es algo que se produce porque cuando dos personas tienen relaciones sexuales, al unir sus cuerpos, también unen sus almas. Y de alguna manera se establece un vínculo particular entre ellos. Cuando esto está bajo pacto es realmente de bendición porque de esa manera esposo y esposa, no es cierto, de pronto empiezan a actuar al unísono y tienen una enorme bendición y comprensión. Esto es tan importante, tan bueno, que pasados los años dice ay, parece que estuviera hablando, le preguntan a la esposa, habla algo, dice parece que estuviera hablando con tu esposo, no es cierto, ¿por qué? Porque piensan igual, porque actúan igual, porque tienen los mismos valores, tienen los mismos gustos, ¿por qué? Porque se han vuelto uno. Así de igual manera, cuando esto se produce con otras personas, entonces definitivamente atan su alma y luego hay cosas que lo ponen en desventaja a uno y al otro. Y luego experimentan una serie de aspectos. Hay decepciones, hay decepciones de diferente índole. Hay gente que llega ahí y cree que no le va a pasar nada porque es la primera vez que lo hace y termina embarazado. Y luego que termina embarazada y ahora ¿qué hago? ¿No es cierto? Y toman la decisión de acudir a alguien que les practique un aborto. Y luego, ¿no es cierto? El hombre se deslinda responsabilidades porque no tiene la hombría suficiente para asumir su responsabilidad y deja a la mujer sola. Y la mujer sola tiene que... Trae toda una serie de problemas una con otra por el simple hecho, ¿no es cierto? De no haber sabido honrar lo instituido por la palabra de Dios. Pastor, hablando de eso de unir almas, ¿qué pasa cuando una persona es sexualmente abusada? ¿Perdón? Cuando abusan de alguien sexualmente, ¿qué pasa con eso de unir almas? Bueno, definitivamente, ¿no es cierto? Los problemas de alguna persona que son abusadas, que ha sido abusada, son aún mucho más graves porque le ha roto la confianza. Le ha roto la confianza, ¿no es cierto?, en su sociedad. Entonces, las heridas que quedan son inmensas. Ese otro tema, ¿no es cierto?, es un tema de que hay que tratar porque le quedan heridas en el alma de diferente índole. Y obviamente hay otra de las ataduras que le queda, es eso. Entonces, hay que tratar ello, pero le quedan heridas como que son fruto de la violación. ¿Te imaginas, no es cierto?, cuando esa persona llegue luego al altar, si no está sano su corazón. Entonces, de ahí vienen cierto tipo de insatisfacciones en el tema de las relaciones sexuales. Y falta, falta de gozo, ¿cierto?, porque esto fue establecido para el gozo. Esto fue establecido para bendición. Dios lo desarrolló para eso, para que esposo y esposa se regocijen. Dios lo hizo bueno, muy bueno. Él no lo hizo para mal. El hombre, manejado por el diablo, terminó embarrando todo este tipo de cosas. Entonces, una de ellas es esta que acabamos de comentar. Entonces, hay que trabajar sobre esa persona con mayor razón. El tema de las heridas. Los temas de la violación, así como en el ámbito del sexo. ¿Qué consejos les daría a los jóvenes para conservar o buscar la pureza sexual de manera espiritual y un consejo práctico? El consejo más práctico que les puedo dar es, busquen el rostro de Dios. Tengan intimidad con el Señor. Estudien su palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú estás enamorado del Señor, tú vas a empezar a mirar las cosas de una manera diferente. Entonces, cuando se traten de tus hermanas en la iglesia, cuando se trate de una mujer, tú vas a entender de que tienes que tratarla como vaso frágil. Vas a cuidar de ella y vas a hacer todo lo posible. ¿Por qué? Por protegerla. Entonces, cuando uno ama, no necesariamente tiene el amor eros, del tipo eros. Uno desarrolla, ¿no es cierto?, por sus hermanos el amor fileo. Y que es hermoso cuando uno, ¿no es cierto?, llega a tener en su vida el amor ágate, el amor de protección, el amor de Dios. Entonces, pone en acción este tipo de elementos, ¿no es cierto?, en su relación y los pondera. Entonces, cuando uno busca de Dios, va a buscar, ¿qué cosa?, va a buscar hacer la voluntad de Dios. Y sabe que la voluntad de Dios no está en tomar ventaja de otra persona. Ni siquiera, ¿no es cierto?, de una persona del mismo sexo. En consecuencia, ¿cuál es la mejor manera de protegerse? La mejor manera de protegerse no es a través de una ley del hombre. La mejor manera de protegerse no es a través de una prohibición, de una veda, de un, los estamos controlando. La mejor manera es llevando a esa juventud a buscar a Dios, a recibir de Él, precisamente, esa luz, a enamorarse y tener ese tipo de amor. Entonces, cuando nosotros maduramos en ello, el fruto que damos, un fruto de enorme bendición. Ese sería mi consejo para los jóvenes. Pastor, en el libro Los Diez Mandamientos del Matrimonio, dice que la pareja debería coordinar para las relaciones sexuales. Es decir, que cuando la mujer quiere, el hombre también debería. Así dice en el libro. O sea, como que los dos deberían estar de acuerdo, los dos deberían querer la misma noche, digamos. ¿Cómo podría una pareja realmente coordinar eso? Bueno, yo creo que depende mucho, no es cierto, de la comunicación que exista. Eso ya es un ámbito del matrimonio. La comunicación es clave en este sentido. Nosotros, al comunicarnos, expresamos nuestros deseos. Una cosa es un matrimonio que tiene, no es cierto, unos meses de casado de matrimonio. Una cosa diferente es un matrimonio que ya ha tenido el primer hijo. Una muy diferente es un matrimonio que tiene, no es cierto, cinco años. Y otra cosa mucho más diferente es un matrimonio que tiene diez o quince años de caminar en ello. Entonces, habría que ver dónde, no es cierto, se establece ese tipo de, si se quiere, de convenio entre la pareja. Pues, además de eso, la edad que cada uno de ellos tenga. No nos olvidemos que el apetito sexual, conforme uno va envejeciendo, no es cierto, va definitivamente disminuyendo. Entonces, hay cosas que tienen que ver y generalizar sería muy problemático. Creo que, no es cierto, nos puede llevar a un conjunto de errores. Por eso, este tipo de temas es mejor segmentarnos. Bueno, bien, creo que este ha sido un buen comienzo para empezar a hablar de este tema, que es un tema que definitivamente nos interesa a todos. En primera instancia, queremos agradecer la participación de todos los hermanos que nos han acompañado este día a través de las plataformas digitales y queremos agradecer su participación, mandando sus preguntas. Esto realmente ha sido enriquecedor para nosotros en este día. Y agradecerles a cada uno de ustedes, pero permítanme, quiero despedirme de ustedes dándoles la mano. Mil gracias, que el Señor te bendiga. Ha sido un gusto compartir contigo. Gracias, mil, que el Señor te bendiga. Perdón, muchas gracias. Yo los bendiga. Bienvenido sea a este, su programa. Conflictos y verdades. Torre Flix.